A partir de hoy, nadie jamás volverá a cuestionar mis poderes. Hay que poder dar manos de puestos para atacar a ti. Voy a morir, está avanzando. Dí a tu gente que la batalla para la que nos hemos preparado se acerca. No creí que el final fuera así. Final. No, este no es el final de la jornada. No, este no es el final de la jornada. No, este no es el final de la jornada. Cuando bekas, me falle la jornada. No, este no es el final de la jornada. No, esto es el final de la jornada. Ufígenos.